Quiero que me permitan felicitar a una gran amiga que está de cumpleaños en el día de hoy, ella es Fania Alba, y quiero pues desearle mucha salud, muchas bendiciones, enviarle mi abrazo grandote, decirle que estoy contenta de celebrar su vida en el día de hoy, y que espero que vengan muchos, muchos años más, que celebremos juntas estos años que nos van madurando y que nos van dando la oportunidad de vivir, porque esto es vivir, y nada, que así como nos hemos gozado tantos años juntas, que así vengan muchos más unidas, es decir que Fania, felicidades, te quiero un paquetón, tú lo sabes, y nada, qué decirte, yo creo que la canción de Roberto Carlos, que es la de nosotras, define todo lo que yo quisiera decirte, es decir que un besito amiga, feliz cumpleaños.